Bueno, se está hablando de negociar la paz, sobre todo se tiene pensado que será para noviembre. Hay un cambio interesante en el propio Volodymyr Zelensky, del no, 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 bueno, vamos a negociar y hay que llamar a Rusia y vamos a ver a China. Rusia ya sabemos cuáles son los puntos que quiere Rusia y no va a haber marcha atrás en eso, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, Ucrania ha resultado duramente perdidosa en esto. Pero también ha habido otro tipo de guerra, no solamente con balas se ha combatido, sino también, casi parafraseando a Mao, ha habido una guerra económica y la hay todavía. Sanciones a Rusia, sobre todo por parte de Europa, que no funcionaron, lo hemos dicho hasta el hartazgo, que tuvo un efecto boomerang que le pegó a los europeos. Gran beneficioso de toda esta contienda en el campo de batalla y también en la economía, los Estados Unidos. Pero también hay otros países que pueden resultar perdidosos, como es el caso del Japón, que se ha mostrado muy contrariado por las actitudes que va a tener Rusia contra una serie de empresarios nipones, de firmas como Toyota o Rakuten, a los que ha prohibido la entrada en territorio ruso por haber apoyado a Ucrania. No podemos aceptar jamás las medidas que ha anunciado Rusia esta vez, ya que impiden actividades justas de empresas japonesas. Esto lo dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Yoshimasa Hayashi. Rusia mantiene que es una contramedida de las sanciones del Japón, pero todas las sanciones que nosotros hemos aplicado vienen a raíz de la clara vulneración de la ley internacional con la invasión de Ucrania. A ver si se entiende lo que quieren decir unos y otros. Las sanciones que yo te pongo están bien y vos las tenés que aceptar. No me podés poner sanciones a mí. Nosotros podemos venderle armas a Ucrania, pero usted no puede recibir armas de otro lado, ni siquiera fabricarlas. Es más, usted se tiene que rendir a los intereses de Occidente. ¿Se entiende lo que le quieren dar a entender? Por este motivo, Tokio ha trasladado su protesta a Rusia, que ya saben que va a caer en un sitio, por vía diplomática. Además, Japón depende mucho del combustible ruso. Decía, por este motivo Tokio ha trasladado su protesta a Rusia por vía diplomática y continuará haciendo esfuerzos por la protección de los ciudadanos y empresas japonesas en Rusia, siguió diciendo el portavoz Yoshimaza Hayashi, que es el portavoz del Ejecutivo japonés. ¡Gracias!